Hola que tal mis amigos y seguidores de Arky Farándula, les comento que desde hace mucho tiempo no se veía una reacción tan masiva a una canción de habla hispana, la music section número 53 de Shakira Ibiza Rap es tendencia número uno en plataformas digitales y ha provocado millones de reacciones por los duros mensajes que la colombiana le envió a Gerald Piquet, hasta amigos de Piquet como el streamer Ibai aseguraron que la canción lo sepultó y personas cercanas al Barcelona como Antonella Rocuzzo esposa Lionel Messi expresaron su apoyo a Shakira por su nueva canción con el DJ argentino, ha sido tal el impacto de la sesión que a la barranquillera le recordaron cuando se montó en un Twingo luego de que en una de las estrofas señalara al parecer que Piquet cambió un Ferrari por un Twingo, en el mar de reacciones llamó la atención lo que hizo Montserrat Bernabéu madre del ex futbolista, la mujer sorprendió al dar like a una publicación que cuestionaba a Piquet por cambiar a Shakira por la joven Clara Chia y hasta la imagen de promoción de la canción, perdona pero la imagen se la destruyó el mismo, si es un gilipollas nadie tiene la culpa, solo él y su carrera se la acabó el por chulo, creía que todos le iban a lavar su chulería, no culpas a nadie del mal que le acompaña, le compró lo de enamorarse pero no como actuó, dice uno de los trinos a los que Bernabéu le dio me gusta, además la madre del ex deportista y artífice de la King Legal le dio un like al trino de Bizarrap en el que se anunciaba la picante canción que puso a brincar a la prensa española, fue tal el descache de la madre del ex futbolista español que en redes sociales rápidamente se viralizó su like y los memes no la perdonaron ya que con ese simple detalle mostró que no estaría de acuerdo con la decisión que tomó su hijo, como era de esperarse al darse cuenta de su metida de pata, Bernabéu borró los likes, sin embargo ya era demasiado tarde y su embarrada había sido reseñada profusamente.